¿Sabes cuál es la edad relativa de tu cerebro? No la edad real, sino la edad a la que funciona. Un grupo de investigadores taiwaneses de la Universidad Nacional de Yangming han desarrollado una nueva tecnología con la que han ganado varios premios y que ofrece una imagen más clara de las funciones cerebrales. Dicen que tiene aplicaciones útiles para la prevención de la demencia. El paciente tiene que mantenerse despierto y no pensar en nada en particular mientras la máquina MRI pasa sobre su cuerpo. La tecnología escanea el cerebro y utiliza inteligencia artificial para calcular la edad relativa del cerebro en solo media hora. Para dos personas de 70 años, los resultados son diferentes. Se estima que un cerebro tiene 60 años, pero el otro está cerca de los 80. ¿Cómo ver la diferencia? El cerebro relativamente más joven tiene más materia gris, mientras que la del más viejo es más negra. Y los ventrículos cerebrales del centro también son más grandes y oscuros que el cerebro más viejo. ¿Por qué es importante? Las personas con un cerebro más viejo tienen un riesgo más alto de muerte. También significa que el cerebro se está deteriorando a una velocidad más alta y que existen más riesgos psicopáticos y neurológicos. Andrea Wan para Radio Taiwán Internacional.